Sin lugar a dudas, la producción que recuerda la muerte del joven Luis Andrés Colmenares ha generado todo tipo de controversias alrededor de la serie que cuenta con participaciones importantes como la del actor Sebastián Osorio quien es la persona encargada de darle vida al protagonista de la historia Y a pesar de que la serie ha causado revuelo no solo por el notable parecido que tienen los actores con los personajes de la vida real la producción también ha generado polémica por los aparentes desacuerdos de los padres de Luis Andrés que con el lanzamiento de la serie tuvieron que volver a vivir la desafortunada historia de su hijo que a más de 8 años de lo que le pasó todavía no se ha podido tener claridad sobre el tema Con el lanzamiento de la serie tanto la actriz que interpreta al personaje de Laura Moreno como la verdadera Laura han sido blanco de críticas por algunos acontecimientos que se dieron a conocer en los últimos días Por el lado de la verdadera Laura hace poco salieron a la luz pública algunas fotografías del matrimonio que habría tenido el 23 de marzo con un ciudadano de origen ecuatoriano suceso por el que Laura ha sido bastante cuestionada Por su parte la actriz Laura Osma quien interpreta a Laura Moreno en la serie también ha sido criticada por los rumores que la involucran sentimentalmente con el reconocido actor Enrique Carriazo actor que además de interpretar al fiscal Luis Antonio González en la serie de Netflix también es el personaje principal en La Gloria de Lucho y que además le lleva más de 20 años de edad a la actriz que también es modelo Y es que la noticia entre Laura Osma y Enrique Carriazo sorprendió al mundo de la farándula pues a pesar de que los rumores del romance entre la actriz de 24 años y el actor de 51 comenzaron desde octubre del 2018 fecha en que la pareja asistió a la gala de los premios Macondo el romance solo se habría concretado durante las grabaciones de la serie de Netflix pues fuentes cercanas a la pareja habrían confirmado el noviazgo entre estos dos actores Sobre la actriz Laura Osma me parece importante resaltar que además de la serie de Netflix también ha participado en varias producciones importantes como en la exitosa serie de Telemundo Sin Seno, Si hay Paraíso Los Fugitivos y la serie sobre la vida del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Ahora en la producción de Colmenares es la encargada de darle vida al personaje de Laura Moreno quien además de tener un gran parecido con la actriz también ha generado bastante controversia pues Laura ha sido la persona acusada de ocultar información importante para poder resolver el caso sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares Sobre los otros personajes la actriz Juliana Vásquez es la persona encargada de darle vida a Jessy Quintero amiga de Laura y quien ha sido acusada por falso testimonio y encubrimiento sobre el homicidio El actor Juan Pablo Urrego es el encargado de darle vida al personaje de Carlos Cárdenas exnovio de Laura y quien fue vinculado en el año 2012 al suceso pues según algunas investigaciones Cárdenas habría sido el culpable del acontecimiento que terminó con la vida de Luis Andrés Colmenares Por su parte los padres de Luis Andrés Colmenares quienes desde siempre han asegurado que su hijo se habría sido víctima de asesinato a pesar del desacuerdo que han tenido con la serie de Netflix también son interpretados por la actriz Fabiana Medina y el actor Carlos Vergara Ernesto Benjumea hace el papel del abogado Jaime Granados mientras que el actor Fabio Rubiano interpreta al personaje de Jaime Lombana Cabe recordar que sobre el caso de Luis Andrés Colmenares estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes que apareció muerto en extrañas circunstancias al norte de Bogotá todavía no hay ninguna persona condenada sin embargo me parece importante mencionar que los tres testigos que fueron presentados por la fiscalía en su momento sí fueron condenados por aceptar falsos testimonios inclusive uno de ellos resultó muerto el pasado 18 de agosto en extrañas circunstancias en la cárcel La Picota en Bogotá un acontecimiento que todavía no sabemos si será recreado en la serie pues en él uno de los testigos habría admitido haber recibido recursos de la familia Colmenares y del fiscal González para los falsos testimonios en un hecho que tampoco ha sido esclarecido y eso fue todo el video por el día de hoy si te gustó no olvides suscribirte y dar manito arriba recuerda esto es Emails in Chains o en español Cambios Increíbles comenta cuál es el personaje que más se parece en la vida real y yo me encargaré de mostrarte las cosas más increíbles que suceden a tu alrededor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!